Ahí está, ahí vamos Estamos nuevamente en una clase de teoría de algoritmos Soy Ezequiel Y la clase hoy vamos a estar viendo Esto que se llama Redes de flujo y algoritmos de Fall Fugger Este es un tema que En alguna época se dio en algoritmos 2 Si es que incluso capaz Alguien llegó a ver el tema Pero ahora corresponde como tema A teoría de algoritmos Esto lo vamos a estar viendo Tenemos una clase de hoy Y la clase que viene Continúa con aplicaciones de este mismo tema Y son dos clases para este tema Bien, dicho eso Entonces, bueno, está Inicialmente lo que alguien puede llegar a pensar Cuando lee de flujo Tipo temas de análisis 2 y sufrimiento Y bueno, esperemos que No vayamos a hacer sufrir tanto ¿Cómo se llama el algoritmo que íbamos a ver ahí? No lo vamos a ver más Se cancela el algoritmo ¿Cómo? For Fulkerson ¿Qué? Ok Bueno Entonces, vamos a empezar viendo Redes de flujo Tipo qué es, qué significa De qué se trata Y después pasamos a lo que es el algoritmo ¿Sí? Entonces La red de flujo nos permite modelar Con grafos Cosas como flujo de materiales ¿Sí? Ejemplo, cloacas, información En redes, etc. ¿Sí? Entonces, de alguna manera Toda la clase vamos a estar hablando De flujo que se mueve A través de una red ¿Sí? Si imagínense una red de cloacas Entonces El agua fluye Fluye a través de la red Tenemos información en redes Por ejemplo La información Va de un lugar a otro lugar ¿Sí? Va pasando por diferentes lugares Por diferentes nodos Hasta llegar A donde tiene que llegar El flujo de materiales En particular Eso hace que el grafo Sea dirigido ¿Sí? Es importante Desde dónde tiene que ir El material Hasta dónde tiene que llegar El material Entonces Se dirige el grafo Y Por definición Tenemos Una única fuente ¿Sí? Es el lugar donde Los materiales Se crean ¿Sí? Y empiezan a fluir Una única fuente ¿Sí? Desde la fuente Sale todo el material Que va a terminar Fluyendo en la red Y un único sumidero Que es el único lugar A donde los materiales Van Y llegan Digamos Tienen su destino En el sumidero ¿Sí? Ahí es donde Los materiales Entre comillas Dejarían de existir Eso hace que esto Sea Una única componente Débilmente conexión ¿Sí? Tenemos un grafo Dirigido A ver si Tenemos un grafo Dirigido Por ejemplo Tenemos una Una fuente Después Tenemos Aristas dirigidas Que van llevando Logares Pongámosle Y un sumidero ¿Sí? De fuente Es el único vértice Que tiene grado De entrada Cero Y el sumidero En la letra T Es el único vértice Que tiene grado De salida Cero ¿Sí? ¿Qué cosas podemos ver Acá Tenemos una Única componente Debilmente conexa ¿Sí? Ustedes saben Componente Debilmente conexa Significa que Si nosotros Ignoráramos ¿Para qué lado Van los vértices? ¿Para qué van Las aristas? Si lo ignoramos ¿Sí? Como que está Chotas estas flechitas Entonces Lo que resulta Es un Grafo No dirigido Y en este caso Completamente conexo ¿Sí? Eso Definición de Componente Debilmente conexa ¿Qué más? A diferencia De la componente Fuertemente conexa Que lo que pide Es que Desde cualquier par De vértices Que sean parte De la misma Componente Fuertemente conexa Lo que se puede hacer Es llegar de uno Al otro ¿Sí? En este caso En el dibujito Que yo hice No se podía llegar De cualquiera a cualquiera Si esa definitivamente Era una componente Debilmente conexa Pero si por ejemplo Si empezamos Desde algún vértice Estratégicamente elegido Como por ejemplo La fuente Podemos Desde ahí A través de recorridos Descubrir La totalidad Del grafo ¿Sí? La totalidad De la única Componente Debilmente conexa Bien Hasta ahí Seguimos ¿Sí? Cada vértice Intermedio Lo único que hace Es simplemente Trasladar Lo que le pasa Entonces Todo lo que lleva A un vértice Intermedio Lo traslada Atrás del resto De sus aristas No produce Ni consume Nada ¿Sí? Esto es algo que Sigue las leyes De la conservación De la materia La conservación De la energía La conservación De carga eléctrica ¿Sí? Por ejemplo Las redes de flujo Se pueden utilizar Para modelar Redes de carga eléctrica Entonces Literalmente Toda Por decir algo Toda la Estamos acá Tenemos un Vértice intermedio Todo Toda la corriente Que entra por acá O sale para allá Para un lado O sale para el otro lado Sí La cantidad de vistas Salientes que tengan Pero De esta manera Que si esto es agua Toda el agua Que entra acá Toda el agua Que entra acá Sale para un lado O para el otro No se puede Destruir El agua No se puede destruir La materia A ver Eso Por ese lado Por acá No se si Bien Ahí estamos Cada arista Tiene un peso Que refleja La capacidad De transporte Por esa vida Si la red de flujo Va a definir Por cada arista Un peso Que es Un limitante Una restricción De cuánto material Puede pasar Por ese lugar Si se excede Pasan cosas malas Se rompe la red Entonces Siempre Que vayamos a resolver En primera red de flujo Vamos a suponer que Esa capacidad Máxima De transporte Tenemos que respetarla Esa es una restricción Que se impone Sobre cada una De las aristas Cada arista Tendrá Un máximo De transporte Bien Y con esto Vamos directamente A un ejemplito De nuevo Los nombres De La fuente Y el sumidero Son por Source Y Sync Pero claro No le vamos a poner La misma letra S A las dos cosas A la fuente Y el sumidero Entonces Se determinó Usar la letra Que está justo después De la S En alfabeto Para el sumidero La letra T Entonces Tenemos la fuente S El sumidero T Y Esta sería la red Tenemos una red De transporte Desde la fuente S Pueden salir Diferentes unidades En este caso Cuatro unidades De transporte A Cuatro unidades a B Cuatro unidades a C Cuatro unidades a D Desde A a C1 Puede ir 2 Desde A a C2 Puede ir 2 Si Tenemos diferentes capacidades Atrás de la red Acá de C1 Se puede Hay capacidad 3 Hasta el sumidero De C2 Capacidad 4 Hasta el sumidero De C3 Capacidad 4 Hasta el sumidero ¿Sí? Hasta acá Esta sería como una red De flujo De ejemplo Si no vamos a hacer nada En particular Con la red Pero si ver Por ejemplo Tenemos toda la red Es un grafo dirigido Es un grafo dirigido Es una única componente Conexa La fuente Es el único Vértice Que tiene grado Entrada a cero El sumidero Es el único Vértice que tiene grado Salida a cero Y Arbitrariamente Se van conectando Los diferentes Vértices En particular Este vértice A No se sabe Cuánto flujo Le va a llegar Pero necesariamente Todo el flujo Que le llegue Va a ser el flujo Saliente ¿Sí? Estos numeritos Son El límite máximo De flujo Que puede llegar A pasar por cada una De las aristas ¿Sí? Y como estipulación Del problema Nosotros no va a interesar Encontrar Cuál es el flujo máximo Que la red Puede entregar ¿Sí? Cuál es el máximo flujo Que puede fluir Atrás de la red Respetando Todas las limitaciones Todas las restricciones Sobre cada una De las aristas Que fueron definidas Bien Ahí está el objetivo Obtener la máxima cantidad De flujo Que puede trasladarse Desde la fuente Hacia el sumider ¿Sí? Entonces en la fuente De ahí sale el agua Pongámosle Y el agua tiene que fluir Atrás de las De las cloacas De las aristas Sin destruir ninguna Sin pasar más agua De la que se puede Porque si no Rebalza Explota la cloaca Lo que sea Y En definitiva Cuál es el máximo Total de flujo Que se puede pasar Suena a leyes Leches de Kirchhoff Bueno Leches de Kirchhoff Son temas de Transporte de corriente ¿Sí? Entonces Pero realmente Como Es parte de modelar La realidad Esto lo que está haciendo Es que te permite Por ejemplo Validar Así como Validas la ley De conservación De materia Validar la ley De conservación De corriente ¿Sí? Se puede utilizar Para ¿Cómo es? Para representar Corriente ¿Sí? Red de transporte De energía Bien No podemos utilizar Más capacidad Por ninguna De las aristas De las que está definida Y acá Hay un ejemplito ¿Sí? Entonces acá Este es un ejemplito Podemos decir Che ¿Cuál es El flujo Máximo Que puede transportarse Sobre esa red Sobre esta red ¿No? Diga a alguien Por ejemplo Algún número No, mirá Más de 100 No se puede Diga números Un poco más ajustados Dicen 5 por ahí ¿Por qué dicen 5? Más de 5 no Porque es el máximo Que recibe el sumidero Tal cual Más de 5 no puede ser Porque el sumidero Tiene capacidad De recibir como máximo 5 Entonces más de 5 No va a ser una posibilidad Ahí está Bien Entonces Veamos Yo voy a decir Bueno A ojo ¿Qué es lo que conviene? Entonces podemos decir Bueno, no sé A mí me gustaría que Por acá arriba Pasen 3 de flujo Desde S a O Pasan 3 de flujo ¿No? Como el máximo es 3 Supongamos paso 3 de flujo Y digo Estos 3 se tienen que ir Para algún lado Yo bueno Que se vengan para acá ¿Sí? El vértice O Recibe esos 3 de flujo Y los pasa hacia Q Q recibe 3 de flujo Hice bueno Lo paso 2 para acá Y como no puede nada Crearse ni destruirse Falta 1 de flujo Que Q va a pasar Para acá abajo De Q a R ¿Sí? Ahí 1 a 1 Bien Está ahí Y este 1 Va a venir para acá Pero además Yo voy a decir Bueno No voy a poder pasar 3 Acá de flujo Desde S a P Porque yo sé que el máximo Es 5 Entonces bueno Vamos a pasar 2 por acá 2 De P a R A R Le llegan 2 Desde P Y 1 desde Q Y manda 3 Para allá arriba Y listo Este sería El flujo máximo De esta red ¿Sí? Lo resolví a ojo Digamos Vamos a ver Una forma Algorítmica De resolverlo Pero en definitiva Un poquito Se puede ver Pasamos 3 De flujo De S a O De O a Q Pasamos 3 de flujo Esos 3 de flujo Son 2 Se van para T 1 se viene para R Que desde S a P Son 2 De P a R Son 2 Y este 1 De Q a R Más estos 2 De P a R En R hay 3 De flujo Que pasan los 3 Hasta T Y listo Con eso Concluimos el ejercicio Tenemos 5 De flujo Bien Eso Por ese lado Y esto Y esto es una forma De representar Lo que acabo de escribir ¿Sí? 3 de los 3 Oiga 3 de los 3 Se usan 3 de los 3 Se usan De estos 3 2 De 2 Se usan acá Vienen para acá Y para acá Viene 1 ¿Sí? Es una representación De cómo quedó el ejercicio Nunca va a haber más flujo Que lo que sale de la fuente Tampoco va a haber más flujo De lo que sale de la fuente No puede crearse flujo En otro lugar Mariano Sí, perdón No entiendo Por qué Si pasa Energía De Q a R Pero no de O a P ¿Cuál es la diferencia Entre esos dos? Es simplemente Una decisión Digamos Yo fui mirando Y dije Me parece que Combine por acá Pero no es energía Sino que son Son materiales Y Y es ¿Cómo se dice? Es una decisión Digamos Nosotros podemos Tenemos el control De Qué flujo Pasa por dónde Perfecto Ahora No es que No es que si yo mando agua Hacia O O va a rebalsar Para donde venga Nosotros tenemos el control De decir Bueno Los 3 de flujo Que entraron a O Esos 3 de flujo Van a ir a Q ¿Por qué? Porque nos parecía Mejor En este caso Es mejor Porque si llega a ir Flujo Desde O hasta P Ese flujo Medio que nos Queda Estancado Porque ya no tenemos Capacidad Para llevarlo Hacia R En todo caso Sería subóptima La solución Que no aprovecha Ese flujo Y lo manda Hacia Q Y después Hacia R Porque de mandarlo Hacia P Tenemos menos Capacidad de transporte Entonces En definitiva En total Transportaríamos menos Ahí entendí Ahí entendí Sí Ahí entendí Muchas gracias Bien De nada Bien ¿Listo? ¿Cómo se hace Para Más material La que soporta O sea A P No le puedo enviar 3 Porque Estaría estancando En P A ver Vos decís A P Lo que pasa Saliente a P Hay una sola arista Que tiene capacidad 2 Entonces No se le podría Mandar más de 2 De capacidad A P Porque no tiene Capacidad De De salir De P Y todo lo que Entra en P Tiene que poder Salir de P Entonces Todo lo que Entrar a P Saldría por esta arista Que tiene capacidad 2 Si excedemos Esa capacidad Explota la red Explota la arista De P A R Y pregunta Matías ¿Las capacidades De cada arista Van disminuyendo? No sé si diría No sé si diría Que van disminuyendo Sino que Si una arista Ya usó Parte de su capacidad Por ejemplo Desde S A y P Desde S A y P Ya usamos 2 De capacidad De las 3 Si quisiéramos pasar 2 unidades De flujo más Explotaría Esa arista En particular ¿Sí? Porque ya serían 4 Andrea Perdona Es que no entendí Si es que Si podíamos O sea Me imagino Que tal vez En alguna situación Solo podamos O sea Nos veamos En la situación En la que P A P Llegan 3 Pero Su única salida Solo tiene 2 Entonces ¿Eso no se puede hacer? ¿O Solo es Que no sería Lo más óptimo? O sea Imagínate que es esa Única opción Por definición Es algo que no se puede hacer Ok Sí Porque dicen La arista De P a R Solamente Tiene capacidad 2 No podemos No podemos permitir Que le llegue a P 3 Porque no tiene Donde ir Y colapsaría Esa arista No Bien Bien Seguimos Entonces Como restricciones Restricciones De las redes de flujo En general ¿Sí? No se aceptan bucles ¿Sí? Esa Digamos Ese ciclo De una sola arista Una Una arista De un vértice Que apunta a sí mismo No se acepta Que eso Existe No se aceptan bucles No pueden haber ciclos De dos vértices ¿Sí? Esto Puedo dibujar ¿Sí? O sea Tenemos dos vértices ¿No? ¿Cómo se ve un ciclo De dos vértices? Bueno Por ejemplo Por ejemplo ahí Una arista Otra arista ¿Sí? No se aceptan ciclos De dos vértices ¿Sí? Si dos aristas Corrinan en paralelo Se le llaman O sea Serían paralelas Acá dice que se llaman Antiparalelas Porque justamente Corren De forma antiparalela ¿Sí? Justo lo contrario A paralelas Entonces Ahí Se define entonces Que no pueden haber ciclos De dos vértices No pueden haber aristas Antiparalelas Todos los vértices Deberían poder llegar De alguna forma Al sumidero Solo tiene que haber Una fuente Solo tiene que haber Un sumidero Una consulta Esto de aristas Antiparalelas ¿Es para que no El flujo no Circule infinitamente? No 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 exactamente Digamos Esta representación En una red Puede existir Es válida Y justamente Como es válida Vamos a tener que hacer Algo al respecto ¿Sí? Digamos No es un problema Sobre el dominio Del problema Sino sobre el dominio De la solución Nosotros Para poder utilizar El algoritmo Que vamos a usar No pueden haber Aristas antiparalelas Entonces Si la realidad Nos exhibe Que esto existe Tenemos que hacer algo Para que no exista En nuestra solución Pero lo vamos a poder Resolver ¿Sí? Pero Sería válido Que esto exista O sea que tenés De repente Vamos a hacer un ejemplo No sé Acá tengo la fuente Voy a ponerle Ahora le puse la letra F Y de la fuente Puedo ir Venir para acá Y esto puede ser así Y no sé Esto Hacia el sumidero T Y esto también Para el sumidero T Y es válido ¿Sí? Se puede Que estas conexiones Pueden existir No está mal Que existan En la red De hecho En la red original ¿Sí? Entonces nosotros Estamos modelando La realidad De cómo se ve la realidad Entonces tendríamos Que pasar la realidad Hacia nuestro modelo Lo más fielmente posible Es decir Que existan estas dos aristas Es válido Lo que sucede Es que Como restricción Nos piden que eso no pase Y vamos a ver Cómo Cómo lo resolvemos Ok Y no habría problema Si están Tres vértices Así De forma circular Bien Perfecto Sería Sería lo mismo Si la realidad Exhibe esa situación No tenemos Vamos a ponerle S Tenemos la fuente No sé De la fuente Esto viene para acá Tenemos tres vértices Que forman un ciclo ¿Sí? Y bueno Y no sé Desde acá se puede llegar Al sumidero Y desde acá también Si la realidad Exhibe este comportamiento Sería válido Habría que modelar De esta manera El ¿Cómo se dice? La red ¿Sí? Como este grafo En particular El problema Que tenemos acá arriba De aristas antiparalelas No lo tenemos acá abajo Entonces sería un problema menos Pero Sí Es 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 completamente válido ¿Cómo se dice? Modelar Si nuestra realidad es así Que quede modelada De esta manera En el grafo ¿Sí? Ok La paz Conviene que Que el agua fluya por acá Y después venga por acá Y de acá para allá Y también conviene que fluya por acá Y después venga por acá ¿Quién sabe? Eso pero ya es Un tema de cuál será El flujo máximo En cada caso Bien Gracias Ciro O sea Ese que El proyecto de Restringir Que no haya ciclos de vértices Es un tema De algoritmo Que utilizamos ¿No? Sí Bien Está ahí Bien Acá Ya Ya aparecía Esto no Esto no me gusta Que esté Y entonces va Sí, era otra forma de decir algo Pero no Ya no lo vamos a aplicar Entonces no se aceptan Mucles Repasando No se aceptan Mucles No puedo dar ciclos de dos vértices Aquí está Centro paralelas Tiene que haber una sola fuente Tiene que haber un solo sumétrico ¿Qué pasa si alguna no se respeta? Sí Vamos a ir una por una Dice No se aceptan bucles ¿Sí? Simplemente los sacamos Total no le hacen nada a la red ¿Sí? ¿Qué significa? Tenemos Un vértice Que tiene una arista Que apunta a ese mismo vértice ¿Sí? Ahora una red de transporte Toda la agua que Pase por acá Digamos No hace nada Porque se vuelve a encontrar Que está En el mismo lugar donde estaba ¿Sí? Técnicamente El agua que llegue Tiene que salir Por algún lado Y tiene que efectivamente salir Y no puede quedar Acá dando vuelta Entonces Lo que hacemos con los bucles Simplemente Quitamos esa arista ¿Sí? Porque No le genera ningún efecto a la red Eso es La forma de solucionar Si la red tiene bucles Después tenemos que eliminar Aristas antiparálides Acá hay un dibujito De aristas antiparalelas ¿Cómo se les ocurre Que podemos Eliminar Las aristas antiparalelas? ¿Sí? Acá ¿Qué es lo que vemos A nivel físico? Tenemos Desde A La posibilidad de transportar 10 de material Hacia B Y desde B La posibilidad de transportar 8 de material Hacia A ¿Sí? ¿Qué pasa? La opción de cancelar los frujos No es una O sea Cancelar los flujos En el sentido de Está entre comillas Así que ahí ya no sé Yo lo iba a tomar literal Lo iba a tomar literal Como diciendo Bueno No sé Está cancelado Este 8 Ya no está Pero ¿Qué pasa? Eso no sería Ser fiel a la realidad ¿No es cierto? Se puede pasar con 8 De flujo De B hacia A No es cierto que no Ahí está Restar los flujos Digo bueno Está hecho así Está hecho así Y digo ahora Solamente hay 2 De flujo para allá Pero para acá No hay flujo ¿Sí? Lo que pasa es que Estas son capacidades No flujos Entonces Este 2 Como decir Bueno Ahora Antes tenías Capacidad de 10 Desde A hacia B Ahora tenés solamente Capacidad 2 Y antes tenías Capacidad desde B Hacia A Tenías capacidad 8 Pero ahora no tenés Ningún tipo de capacidad ¿Sí? Eso de nuevo Sería No ser fiel A la estructura original Si Si yo hago esa modificación Estoy dejando fuera Soluciones Que eran válidas Es válido Pasar 8 de flujo Desde B hacia A Y con las dos modificaciones Que terminamos haciendo No estábamos dando Esa posibilidad Bien Entonces La de agregar otra arista No se me ocurriría Cómo hacerla Lo que sí mencionaron Por ahí Es agregar un vértice de paso Mencionaron ¿Sí? Y es literalmente lo que vamos a hacer ¿Sí? Tenemos un vértice ficticio Un vértice C ¿Sí? Y queremos Que quede representado En nuestro nuevo dibujito Todo lo que se podía hacer En el dibujo original ¿Se puede ir desde A Hacia B Con capacidad 10? Se puede Desde A hacia B Existe hasta 10 De flujo posible La capacidad máxima es 10 Y desde B hasta A Se podía ir con hasta 8 En este caso Desde B hasta A Se puede ir con 8 hasta C Y con 8 hasta A nuevamente Entonces desde B hasta A Se puede llegar con 8 ¿Sí? Y en definitiva Tomamos este caso original Y lo convertimos a una nueva red Que representa lo mismo ¿Sí? Ahora hay una arista de paso Una arista intermedia Perdón Un vértice intermedio Pero la capacidad de flujo De ambas redes Es la misma ¿Sí? Desde A hacia B Se puede 10 Desde B hacia A Se puede 8 Bien Eso es lo que hay que hacer Estoy viendo el chat Ahí por ejemplo Gabriel mencionó Lo que era muy parecido A cancelar los flujos Pero de nuevo Estamos Quitándole Posibilidades A la red Que habían originalmente O que hay en la realidad Y que No corresponde Que no Que no estén Después dice Eso podría generar Otro componente Debilmente con Hexa Depende de que estamos Hablando en ese momento Pero Supongo que Habría que ver de que estamos Hablando en ese momento en particular ¿Sí? Es difícil generar Otras componentes Débilmente con Hexas En grafos Porque Es bastante No hay No hay No es tanta la restricción Para que Dos elementos Sean parte de la misma Componente Debilmente con Hexa O sea Mientras haya cualquier tipo de arista Sin importar En qué dirección Son parte de la misma componente Debilmente con Hexa Entonces En todo caso Para que dejen de estar En una componente Debilmente con Hexa Tendríamos que No sé Quitar ambas aristas En este caso Cosa que en ningún caso Vamos a hacer Bien Entonces Eliminar Aristas antiparaleles Lo vamos a hacer así ¿Está bien? Vamos a agregar un vértice Ficticio Entre medio Y Vamos a poner Las mismas capacidades ¿Sí? ¿Por qué no puse 4 y 4? Por ejemplo Porque este no es No es un programa De caminos mínimos No es que digo 4 más 4 Me costó 8 llegar No Es la capacidad Total que yo tengo Para transportar Si yo quiero poder llegar Desde B a A Con una capacidad de 8 Al replicar el nuevo vértice Tengo que darle Capacidad 8 Y capacidad 8 Bien Eso Por ese lado ¿Qué pasa si tengo más de una fuente? ¿Sí? Es la B Es una fuente La A Es una fuente Las unís ¿No? Mencionan las unís ¿Sí? ¿Quiero dar la respuesta? Sí Las unís Pero por acá Me dicen Claro Dice Andrea Claro Lo que sí podría ser Quitar una arista Sería generar un Convertice No puede llegar Al sumidero Sí Sí Si quitás una arista Arbitraria Sí Digamos Si vos Tenés esta arista Para llegar al sumidero Y borrás esta arista Y sí Estás quitándole a C La capacidad De llegar al sumidero Eso por ese lado Bien Entonces dijimos Unirlos Unirlos ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo era? A la pelota Yo estoy leyendo bien Estoy leyendo palabras Que digo En este contexto No No puede ser Que me tocan de forma Agregar sumer Sé que sea sumidero Para los dos Que ya hay Creo una fuente Y la 1A Y B Bien Eso es lo que vamos a hacer ¿Sí? Vamos a buscar El suelo de super soldado Y vamos a crear Una super fuente ¿Sí? La super fuente En este caso La letra S La vamos a conectar A las dos fuentes Que teníamos originalmente En la cantidad de fuentes Que teníamos originalmente Entonces nos aseguramos Que haya una sola fuente Que ahora está conectada A todas las fuentes Que había originalmente ¿Sí? Acá Alguien podría decir No ¿Cómo vas a escribir Infinito? Bueno Ahí Ustedes pueden fijarse De qué manera No limitar el flujo ¿Sí? Supongamos que B Tenía dos conexiones Una de no sé 75 Y una de 25 Entonces acá Alcanza con poner 100 ¿Sí? Poniendo 100 Desde S a B Esto por acá Va a continuar Con 75 25 No estamos limitando Y si A Tiene no sé 5 10 5 Por ahí Tenía esas conexiones A como mucho Tiene 20 Entonces yo acá Podría poner un 20 ¿Está bien? Pero el chiste Es Si agregamos Una superfuente Pero no limitamos Con estos valores No limitamos La capacidad de transporte De De las fuentes B y A ¿Sí? Que ahora dejan de ser fuentes Y pasan a ser Nodos Que son parte de la red Bien Por ese lado Ahí está Fuente A Dijo que A Genera lo que genera Y B Digo que B Deja de ser fuente Y uno A y B Eso no No corresponde ¿Sí? Corresponde así Crea una superfuente De la misma manera Que si tenemos más Un sumidero Creamos un super sumidero ¿Sí? Y lo mismo Esta capacidad No debe ser un limitante Para Para la red Global Para toda la red Bien Hasta ahí Cosas Para trabajar con una red De flujo Originalmente ¿Sí? Quitar bucles Resolver el tema De las listas antiparalelas Agregar un superfuente Agregar un super sumidero Bien Hasta ahí Eso Tenemos Un par de conceptos más Introducir Para Para poder pasar Lo que es el algoritmo Entonces empecemos con El concepto de red residual ¿Sí? La red residual Es El mismo Es el grafo Con los mismos vértices Pero las aristas Son un poco diferentes ¿Sí? Entonces Tenemos Los mismos vértices Pero tiene como aristas Dos puntos ¿Qué era lo que buscábamos Maximizar? La cantidad de flujo total Que pasa a través de la red Que sale de la fuente Y llega al sumidero Bien Entonces La red residual Va a ser el grafo Con los mismos vértices Pero tiene unas aristas Un poco distintas Punto número uno Las aristas son las mismas De la original A las que aún les quede capacidad Por utilizar ¿Sí? El peso De la arista Es la capacidad restante Vamos a hacer un ejemplo Tenía Vamos a poner Un vértice Un arista Y un vértice Ahí Entonces Supongamos que Esta arista Tiene capacidad 10 Ahí Y estamos usando 3 de flujo ¿Bien? Entonces En la red residual Esa arista Va a seguir existiendo Pero va A representar La capacidad Que aún les quede Por utilizar Si tiene una capacidad De 10 Pero estamos usando 3 de flujo ¿Cuánta capacidad Le queda Para utilizar? Le sigue quedando 7 Entonces La arista Que acá arriba Es del grafo Original Acá abajo Sería la arista Del grafo Residual De la red residual ¿Sí? Uepa Ah Hice un dibujito ¿Sí? Acá Por ejemplo Fíjense De Q a R Se usa Uno De los cuatro Se usa Uno de flujo De los cuatro Entonces Esta arista Yo la voy a dibujar En rojo En la red residual Tendría un valor De 3 Esta arista ¿Sí? Desde SIP Que pasan Dos de flujo De los tres Quedaría con valor Uno ¿Sí? Todavía hay uno De capacidad Ahora la lista De O a P Como no se usa Seguiría existiendo Voy a dibujar en rojo Y seguiría teniendo Capacidad Dos ¿Bien? Son las aristas Que todavía Tienen capacidad Con el valor De capacidad Que les queda Ahí está ¿Sí? La misma de la original A las que aún Le quede capacidad El peso Es la capacidad Restante Que les queda También Vamos a tener Como aristas La arista opuesta Con peso Igual a la capacidad Utilizada ¿Sí? Entonces De nuevo Vamos a hacer Un dibujito ¿Sí? Tiene capacidad 10 Y ya usamos 3 de esa capacidad Entonces En la red Residual Va a existir La misma arista Con valor 7 Ahí Y acá En el punto Dos Dice La arista Opuesta Con P Peso Igual A la capacidad Utilizada En este caso 3 ¿Se ve? Acá Está El punto Uno Es esta arista De acá arriba Y el punto Dos Es esta arista De acá abajo El punto Uno La misma arista Original Con la capacidad Que le quede Por utilizar Punto Dos La arista Opuesta ¿Sí? Va para el otro Lado Es una arista Antiparalela Con peso Igual A la capacidad Utilizada Bien Y ahí un poco Se empieza a ver Por qué necesitamos Que el grafo No tenga Aristas Antiparalelas Porque si el grafo Llega a tener Aristas Antiparalelas Yo al decir Bueno Esta arista Existe De repente Ya existía Esa arista Y se empieza A romper Las definiciones ¿Sí? Y preguntan Si no se usa Es cero Yo creo que eso Se respondía Acá En el paso 3 Si alguna De las anteriores Es cero No hay arista ¿Sí? Por decir algo Si nosotros Tenemos Una arista De capacidad 3 Ahí Y estamos usando 3 de flujo ¿Sí? El punto Número 1 Dice La misma De la original Al que le queda Un capacidad Por utilizar ¿Cuánta capacidad Le queda Por utilizar? Cero Entonces No dibujamos Esa arista Esa arista No existe Porque tiene Peso cero Lo que sí existe Es Punto número 2 La arista Opuesta La arista Opuesta Con peso Igual A la capacidad Utilizada 3 Bien Ahí está ¿Preguntas Entonces? ¿Sí? Son dos Aristas Que pueden haber Las mismas De la original O la opuesta Dependiendo La capacidad Que se utiliza Si en algún Caso Vale cero No hay arista Y en el Peor de los Casos El grafo Residual Tiene El doble De aristas ¿Sí? Es un tema De Preocupaciones Con el tema De complejidades Como mucho La red residual Tendría El doble De aristas Que El grafo Original Entonces No va a ser Una complicación A la hora De la complejidad Algorítica Bien Con mucho Es el doble Es proporcional Bien Tomás No entendí bien Tu pregunta Porque dice ¿Qué sería cuando no hay ningún cero? Justamente Si una arista Vale cero No se No No pertenece A la red De por sí Si una arista Original Tenía capacidad Cero Es como que no existe Porque no tiene capacidad De transporte Al ser una red De transporte Si una arista Tiene capacidad Cero Significa que no hay Ninguna capacidad De transporte Perdón Quise decir Cuando La capacidad Que transporta Es su capacidad Máxima Cuando se quedaba Sin capacidad Restante Sería ese el caso En ese caso Digamos Ese sería un caso Donde La arista Original Como no le queda Capacidad Para utilizar La capacidad De utilizar Que le queda Cero Como Punto 3 Si alguna De las anteriores Es cero No hay arista Si a una arista No le queda capacidad Entonces no se la dibuja Después Matías dice O sea La red residual Se va actualizando Bueno Eso es lo que va a suceder Si Eso es lo que va a suceder Porque la red residual Depende De los flujos Que definamos Entonces Así como Un flujo Se modifica Se modifica La red residual Asociada a ese flujo Y pregunta Matías ¿Sería que nunca Se aprovecha Toda la capacidad Para enviar flujo? Eso depende Depende Por ejemplo Si este es el grafo Fuente Sumidero No importa Que capacidad Ponga acá 5 Pasamos 5 De flujo Y estamos aprovechando Toda la red Pero es un ejemplo Muy sencillito Aún así Cuenta Digamos Bien Seamos Ahí está Sí ¿Se me escucha? Sí Ok Este tengo un par de dudas Este Ahorita No había entendido Primero Era O sea ¿En qué casos aplicaba El caso 3? Bien Vamos a hacer un dibujito Entonces nosotros tenemos Un vértice Ahí Con capacidad 3 Y justamente La cantidad de flujo Es 3 Bien Entonces El grafo Me dice Dibuja Punto número 1 La misma arista Del original A la que aún A la que aún le quede Capacidad por utilizar El peso Es esa capacidad Restante Si yo tengo Flujo 3 Yo tengo capacidad 3 Y flujo 3 La capacidad Restante Es 0 Entonces ahí Aparece el caso 3 Que dice Si es 0 Entonces no hay arista Entonces Esta arista original En el sentido original Yo no la voy a dibujar Lo que sí voy a dibujar Es la arista opuesta La arista opuesta Con Peso Igual a la capacidad Utilizada Como estoy utilizando 3 de capacidad Para ese flujo Entonces Dibujo Ese 3 Otro ejemplo Otro ejemplo El punto 3 Sería Que yo tengo Ahí Capacidad 10 Pero la cantidad De flujo Es 0 Entonces yo dibujo El grafo residual Dibujo Que todavía Me queda Capacidad de 10 Acá Ahí Y La arista opuesta Con el peso Capacidad utilizada Como estoy Utilizando 0 Si no No estoy pasando flujo Entonces Esa arista No la dibujo Porque no hay arista Porque vale 0 ¿Bien? Sí Y la otra duda Que tenía Era ¿Realmente Va a llegar un caso En el que sea El doble De las aristas? O sea Porque La idea Era como que Tratar de maximizar Y por lo menos Una Una vamos a cumplir O sea Tipo En una sola arista Va a pasar El máximo De su capacidad Eso es cierto Eso es cierto Así que Exactamente El doble De aristas No debería suceder Por lo menos Mediante Los métodos Del algoritmo Que vamos a utilizar Pero sí Podrían Usarse La cantidad De aristas El doble Menos 1 Digamos O sea Repetir todas Excepto 1 Eso sí Podría pasar Bien Ahí está Vamos Lo último Que hice acá Es Un grafo residual Cuenta como Una red de flujo Cumple las características Porque Tiene Entonces Dice Tiene Tiene Aristas dirigidas Tiene Un zona Fuente Un sumer Etcétera Salvo Que puede tener Aristas antiparalelas ¿Sí? Y hay Aristas antiparalelas Salvo que no queremos Tener Definidas En nuestra red de flujo Bien Ahí está Entonces Un concepto más Que es Camino de aumento O Aumenting path En inglés Y Lo siguiente ¿Está bien? Dice La red residual Es como el grafo inverso En realidad Es más bien Una medida De cómo De cómo Se está utilizando El flujo En la red ¿Sí? Pero entiendo El punto Ahora Lo vamos a ir Viendo cambiar Y luego Lo van a Le va a quedar Bastante más claro Tenemos El camino aumento Dice O sea Si encontramos Un camino Desde la fuente S Al sumidero T En el grafo residual Entonces Encontramos Un camino Por el que Podemos aumentar El flujo ¿Sí? Nosotros estamos creando La red El grafo residual La red residual Con el objetivo De que Nos permita Ver Qué flujos Todavía podemos aprovechar Para aprovechar Esos caminos Y aumentar El flujo A través de esos caminos ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer Es buscar Aumentar Ese flujo total ¿Sí? Ya sea aumentando O reduciendo flujo A través de una arista En particular ¿Sí? Normalmente Vamos a hacer Que pase más flujo Por las aristas Para llegar a lograr Que en total Tengamos más flujo Pero puede pasar Que se reduzca El flujo En una arista Con el objetivo De aumentar El flujo Total ¿Sí? Eso Es algo que queda ahí Para pensar Para que Les queme un poco La cabeza Porque como puede ser Que yo reduzco Flujo en un lugar Pero aumento Flujo en total Eso lo vamos a ver En un ratito Bien Y con eso Llegamos al algoritmo De Ford-Fuckerson ¿Sí? Que más que un algoritmo Es un esquema Es una forma de Un esquema general De algoritmos Y dice así ¿Sí? Nosotros para calcular El flujo Del grafo Desde la fuente Hasta el sumidero Vamos a Inicializar Todo el flujo En cero ¿Sí? Vamos a Copiar nuestro grafo Para Para que ese grafo Sea la red residual Y dice Mientras haya un camino En la red residual Aumentar el flujo Acorde a ese camino ¿Sí? Todo el tiempo es Ver cómo está la red residual Encontrar un camino Aumentar el flujo Y actualizar la red residual Si hay un camino Aumentar el flujo Actualizar la red residual Y así Hasta que no haya Ningún camino De aumento Cuando ya no hayan Caminos de aumentos Es imposible Aumentar El flujo Sobre la red Entonces Llegamos al flujo máximo ¿Sí? Es el algoritmo De Ford Fulkers En su En sus En su expresión Mínima Bien Entonces Acá es donde nos preguntan ¿Cuál es la mejor forma De obtener un camino? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden Nosotros tenemos una Una red Es dirigida ¿Cuál es la mejor forma De obtener Un camino Desde Desde la fuente Hasta el suminero De esa red Dicen DFS BFS Otra opción Al azar Qué complicado ¿No? Porque Al azar Debería llegar Pero también Podés No llegar O sea Tenés un ciclo Al azar Te quedás Describiendo Ese ciclo Y Al horno Bueno Algo como Primo o Kruskal También Pero eso Primo o Kruskal Se utilizan para Crear un árbol De tendido mínimo Capaz es Es mucho Sí ¿Cuál es la forma De obtener un camino? Pronto a Marco Camino mínimo ¿Cómo? ¿Volvés Usando las diapositivas? Estoy en las diapositivas ¿Para atrás? Dice ¿Qué cosa? Orden topológico ¿Por qué? PFS Y elijo El adyacente Cuya arista Tenga mayor capacidad Empezaron a tirar Sí, de acuerdo Empezaron a tirar Bien Bueno, vamos a responder Para incrementar La Sí La problemática De esto es Dependiendo de cómo Busquemos camino Puede no converger El algoritmo Sí Ese esquema De Ford Fulkerson Que tenemos acá Si no elegimos Caminos de forma correcta El algoritmo Podría no converger Eso es peligroso ¿Sí? Lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer Usando BFS ¿Está bien? Mencionaron Por ejemplo Camino mínimo Pero en realidad Siempre quedarse Con el de mayor peso Entiendo la motivación Porque en este caso Nos gustaría Tratar de pasar La mayor cantidad De flujo posible Entonces algo así Con un camino máximo Estaría bueno Pero bueno Sucede que BFS Es una buena manera Que asegura La convergencia Del algoritmo Así que vamos a usar BFS Bien Ahí está Y con eso Tenemos acá Una red Vamos a hacer Un seguimiento Entonces Un seguimiento De esta red Díganme Por BFS Un camino Para llegar Desde la fuente El cero Hasta el sumidero El cinco Bien Manuel mencionó Un camino Pero ese camino No creo que haya sido Encontrado con BFS Mencionaron otro camino Pero ese camino Tampoco fue encontrado Con BFS Gente que dijo Cero Uno Tres Cinco Ese camino Sí Pudo haber sido Encontrado Con BFS Cero Dos Uno Tres Cinco No No pudo haber sido Encontrado Con BFS ¿Algún otro camino Al destino? Al destino Acá tenemos Empezamos por acá Hacemos Uno Dos Tres Llegamos en tres movimientos ¿Sí? En ningún caso Un BFS Encontraría antes Por ejemplo Este camino Que hace Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? Eso no sucedería ¿Está bien? Eso es importante B B F S Primero en anchura Bien Ahí está Bueno Usemos El que usa El seguimiento ¿Sí? Usemos El camino Cero Uno Tres Cinco ¿Sí? Lo que vamos a Primero ¿Qué es lo que Cuánto flujo Podemos Agregar Con este camino De aumento Cero Uno Tres Cinco ¿Cuál es el máximo Flujo que podemos Hacer pasar Por ese camino Que encontramos El máximo Es once Tal cual ¿Sí? Si pasamos más de once Colapsamos la arista De cero Uno Y eso explota Entonces ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno Desde cero al uno Pasa un flujo De once Desde uno A tres Pasa un flujo De once Desde tres A cinco Pasa un flujo De once ¿Está bien? Ahora Vamos ¿Sí? Este Es el grafo Original Pero copiemos No lo vamos a copiar No hacemos una copia Para que referencie Al grafo residual A la red residual ¿Sí? Ya mismo Entonces vamos a empezar A tratar a esta red Como la red residual ¿Qué tenemos que hacer Para actualizar la red residual? ¿Sí? Por cada arista que pasamos Tenemos que hacer dos cosas Actualizar La capacidad Que sigue estando disponible Y agregar las antiparalelas Representando el flujo Que está pasando A través de las aristas Entonces De tres A cinco Está pasando Un flujo De once Por lo tanto La capacidad Restante Ya no es diecinueve Queda Ocho Queda ocho De capacidad Y Hay una arista Opuesta Que Debe tener un valor Igual al flujo Que pasa por esta arista Que en este caso Es once ¿Sí? Lo mismo acá Once Bimbi Once Y esta capacidad La capacidad Que todavía queda Doce menos once Uno ¿Sí? Y acá También Once Once La cantidad de flujo Que pasa por acá Y Esta arista Once menos once Cero Deja de tener capacidad Entonces esta arista Sería Sería Quitada Si ya no No tendríamos esa arista ¿Sí? Si quieren ver Fíjense acá Actualizamos el flujo Actualizamos los valores de flujo Y Justamente acá aparece Se actualiza De la arista que tenemos El flujo que queda Que es ocho Y una arista puesta Con el El flujo que estamos haciendo fluir A través de esa arista original Acá La arista original Que tenía capacidad Doce Ahora tiene capacidad Uno La capacidad restante Y Una arista opuesta Con la cantidad de flujo Que estamos haciendo pasar por esa arista Y acá Tenemos una arista de Capacidad once Se está usando toda su capacidad Así que ya no existe esa arista Y tenemos una arista opuesta Con todo el flujo que está pasando por ahí ¿Bien? Con eso Ya podemos buscar Un nuevo camino de aumento Y un nuevo camino de aumento Ya lo vimos Es el Cero Dos Cuatro Cinco Andrea Una pregunta ¿No habías dicho que Cuando uno de los casos Daba cero Ya no poníamos aristas O te referías a que ya no ponemos Esa Arista Digamos La de capacidad Sobrante Cuando la capacidad De una arista Es cero No se pone Esa arista Que tiene capacidad Cero Ok Perdón Había entendido otra cosa Gracias No, está bien No hay problema Bien Bueno Seguimos Gabriel No sé si entendí bien la pregunta Pero podemos verlo Cuando sucede Hacemos saber eso Cuando sucede Bien Entonces Camino de aumento Cero Dos Cuatro Cinco Bien ¿Cuánto podemos aumentar A través de ese camino? ¿Cuánto flujo? Cuatro Cuatro Entonces Vamos a Aumentar ese flujo De cero a dos Cuatro De dos A cuatro Cuatro Y de cuatro a cinco Pasamos de cero a cuatro Ahí está Aumentamos cuatro de flujo Y Vamos a tener que atrasar El mismo camino Para ese mismo camino Agarramos Le agregamos los cuatro Que estamos haciendo pasar por ese lugar Y Ahora esta capacidad Deja de ser doce Y pasa a ser Ocho ¿Sí? Acá Mostramos la lista opuesta Porque hay cuatro Que se está aprovechando Y este once Deja de ser un once Para ser un siete Y Acá También hacemos pasar cuatro Y esta lista Se quita completamente Porque ya no tiene capacidad ¿Sí? Ahí Vemos Exactamente lo mismo Que tenemos dibujado Bien Ahora sí En este caso era cuatro Porque la arista Con mínima capacidad Era la última Que tenía capacidad de cuatro Bueno Es cuatro Porque Nosotros tenemos que ver Todas esas aristas Que hay presentes Y tomar la que tenga Menor capacidad No importa Si es la primera Si es la del medio Si es la última A través de un camino En particular Podemos mandar como máximo El eslabón más débil De todo ese camino ¿Está bien? Bueno Díganme Nuevos caminos de aumento Me perdí ¿De dónde salió el cuatro? Bien Nosotros estábamos acá Entonces Tenemos que buscar Un camino de aumento Y esto es Así Va Cero Dos Cuatro Cinco Es el camino de aumento Bien Ahora la pregunta es ¿Cuánto flujo Podemos hacer pasar? A través de acá Como máximo 12 A través de acá Como máximo 11 Y a través de acá Como máximo 4 Entonces Si yo quiero hacer pasar Flujo a través De todo este camino Tiene que ser Como máximo 4 ¿Sí? Por eso De ahí aparece el 4 Bien Entonces Es cuatro acá Cuatro acá Cuatro acá Y al actualizar ¿Sí? Queda Cuatro Lo que se está usando acá Y la arista Deja de tener capacidad Cuatro se está usando acá Y de los 11 de capacidad Nos sobran 7 Cuatro Se está usando acá Y de los 12 de capacidad Nos quedan 8 de capacidad Bien Y pregunta Leticia ¿Esto implica que nunca Usaremos las aristas Entre dos adyacentes Que se encuentran en el email En la misma distancia A la Desde la fuente Original Depende Depende porque Vas a ver que Ahora A medida que los caminos Vayan a ser más largos Vas a usar Elementos Que estaban originalmente A la misma distancia Desde la fuente Bien Camino de momento Tenemos Empezando por el 0 ¿Cómo llegamos al 5? ¿Existe? 0 Trae esta arista Llegamos al 2 Luego 0, 2 1 3 Y 5 Dicen por ahí Y alguna otra opción 0, 2 4 Acá dice 0, 2 4, 3 5 4, 3 Y 5 Bien Entonces dice Podría pasar Lo que dije Pero si la arista Que los ponía En la misma distancia Se consume totalmente Entonces no pasa nada No 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 llego No llego a recordar Lo que habías dicho O sea Esto de Nunca usaremos Las aristas Que tal Depende Porque si vos me decís Bueno La definición Del nivel De anchor Es la distancia Original Hacia la fuente La arista El vértice 1 Y el vértice 2 Están a la misma distancia Original Y esta arista Que une El vértice 2 Con el vértice 1 Es una arista Que perfectamente Se podría utilizar En algún momento Del algoritmo Bueno Supongamos Que vamos a usar Este camino Cero Dos Cuatro Tres Cinco ¿Cuánto flujo Podemos hacer pasar Como máximo Por ese camino? Siete Si nos limita Esta capacidad De siete Bien Entonces De cero A dos Podemos pasar Siete más De cero A dos Pasaba a cuatro Si a cuatro Le sumamos siete Esto resulta En once De dos A cuatro De dos A cuatro Pasamos cuatro Si le sumamos siete Esto nos queda Once De cuatro A tres No pasaba nada De cuatro A tres Le sumamos siete Y bueno Nos queda Siete Y De tres A cinco De tres A cinco Ya pasaba Once de flujo Le sumamos siete Y esto queda Igual a dieciocho Vamos a ver Si Esto es verdad ¿Cien? Once Dieciocho Once Siete De acuerdo Eso actualizo ¿Está garantizado No usar Una arista Antiparalela Para mandar flujo? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? No sé Yo estaba actualizando Los valores de las aristas Bien Ya lo vamos a Bien Seguimos Entonces Ahora hay que Actualizar Los valores De las aristas ¿Sí? Desde cero A dos Ahora pasamos Siete de flujo más Entonces ¿Qué hay que representar? La nueva capacidad Para allá La nueva capacidad Deja de ser ocho Y pasa a ser uno Y la cantidad De flujo Utilizado No pasa a ser Pasa a ser cuatro Más siete Once Ahí está Para allá Esta arista ¿Cuánta capacidad Restante le queda? Nada Se va Y de acá para allá Pasamos Once Ahora tenemos que subir Para arriba Cuánta capacidad Nos queda Hacia arriba Capacidad hacia arriba Nos queda Tres Y La arista opuesta Tiene un valor De siete Porque pasamos Siete de flujo Ahí Y para allá Cuánta capacidad Nos queda Nos queda Capacidad Uno Y para el otro lado Ya pasamos Dieciocho De flujo Yo lo marco En el dibujo ¿Sí? Para que después No aparezca Mágicamente ¿Sí? Porque total En el cimiento Está ahí aparece Pero Para que después Veamos que Justamente Se actualiza Como se tiene que actualizar ¿Sí? Esta arista Que tenía capacidad Restante siete Para allá Quedaba siete Cuando usamos Esos siete Esa arista Para allá Desaparece ¿Sí? Dejá de estar Porque Ahora tiene capacidad cero Bien ¿Caminos de aumento Quedan? Sí A ver Vamos a venir por acá Venir por acá Venir por acá Y venir por acá Y con eso Llegamos a la fuente Cero Uno Tres Cinco Tal cual ¿Cuántos podemos mandar? Uno más ¿Sí? Tal cual Uno más Porque tenemos limitantes acá Acá Y acá Nunca más de uno ¿Sí? Acá Este puede dos Dice No, me mandan dos No pasa nada No Pero sí Sí pasa Porque todas las demás Las aristas explotan Entonces Máximo uno ¿Sí? Máximo uno Y atrás de todas esas aristas De cero a dos Se agrega uno más De dos a uno Se agrega uno Es el primero De uno a tres Se agrega uno Y de tres a cinco Se agrega uno ¿Sí? Y lo mismo ¿Qué va a pasar con este? Se va a borrar este Porque ya no queda capacidad Y para el otro lado Va a haber un flujo de 19 Ahí está ¿Qué va a pasar con esto? Se va Se borra Y esto tiene un flujo ahora de 12 Se borra Ahí está Esto Va a tener una cosa así Con un uno Marcando El flujo que estamos utilizando Y un uno para arriba Marcando la capacidad restante Y esta arista Se va a borrar Y esto va a decir un 12 Todo el flujo que pasa para allá Bien Ahí está ¿Sí? Se hicieron las actualizaciones Quedó como tenía que quedar Bien ¿Y Existe camino de aumento? No hay más caminos Como no hay más caminos Ya está Esta es la red residual resultante La última Acá tenemos dibujados Todos los flujos Que existen ¿Sí? Y utilizando esos flujos Tenemos un flujo máximo de ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el flujo máximo de la red? 23 ¿Sí? 23 La forma de saberlo es Todo el flujo que sale de la fuente 23 Y todo el flujo que llega Al sumidero 23 Ahí está 23 Es el valor del flujo máximo ¿Está bien? Y acá están Los valores de los flujos Atrás de todas las aristas En particular Bien ¿Siempre quedan iguales? Sí Porque en el medio Nada se pudo destruir O crear ¿Sí? Todos los vértices Intermedios Solamente transportan Los elementos ¿Sí? Si no queda igual Hay que revisar ¿Por qué no? Porque rompimos Rompimos algo Bien ¿Qué más? Buenas Bien Esta Les muestro Era la red original ¿Sí? Estaba la red original Para que ustedes vean Aprovechamos todo esto Lo aprovechamos ¿Sí? Un poquitito Se puede ver De hecho Aprovechamos mucho Por ejemplo Todo lo que salía de la fuente Todo lo que llega al suminero Lo aprovechamos Bien Eso por ese lado Ahora Quiero Hacerles Un planteo adicional Y es Supongamos Que viene alguien Y dice ¿Cómo es? Vamos a hacer algo Vamos a Reforzar Ciertas canerías ¿Sí? Vamos a reforzar Ciertas canerías Y por consiguiente Tenemos mayor capacidad De flujo A través de esas canerías Que reforzamos ¿Sí? Entonces ¿Cómo vamos a Representar esto? Me dice Mira La canería de 0 a 2 La reforzamos ¿Sí? Entonces ahora Tiene uno más de capacidad La canería de 1 a 3 La reforzamos Tiene uno más de capacidad La canería de 4 a 5 La reforzamos Tiene uno más de capacidad ¿Bien? Entonces Esto Esta red original Ahí está ¿Sí? Tenía capacidad 12 De 0 a 2 12 de 1 a 3 Y 4 de 4 a 5 Y le agregamos Y le agregamos Uno más De capacidad A cada una de ellas ¿Sí? Y eso Lo podemos representar Directamente En la red residual ¿Sí? Como decir Bueno Ahora Todo el flujo que pasa Puede pasar un flujo más Le agregamos esta arista Con valor 1 Todo el flujo que pasa Le podemos pasar un flujo más Le agregamos una arista Con valor 1 Todo el flujo que pasa Le podemos pasar un flujo más Le agregamos una arista De valor 1 Bien Con eso Podemos Calcular Ver si Al haber modificadas Esas aristas El flujo cambia ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo Supongamos que Esta arista No fue reforzada ¿Va a cambiar el flujo? No No Porque ya no tenemos forma De llegar Al Al sumidero No existirá Camino de aumento ¿Sí? Lo mismo si No reforzamos esto No tenemos forma De salir de la fuente Si no tenemos forma De salir de la fuente No tenemos forma De encontrar un camino de aumento Al sumidero Bien Axel Dice cosas Que no están mal Pero Antes de yo Hacer lo que propone Yo voy a seguir El algoritmo ¿No? ¿Qué es lo que me dice El algoritmo? Encontramos un camino de aumento ¿Hay camino de aumento? C ¿Sí? Cero Dos Uno Tres Cuatro Cinco ¿Sí? Camino de aumento Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cero Dos Uno Tres 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 ¿Cómo es? ¿Cuál es el flujo máximo Que puedo pasar? Tomás Preguntaste ¿Por qué agregas uno? Agregue uno Porque vienen Y dicen Che Te reforzamos Esa cañería Ahora tienen una más de capacidad Esa cañería Esa cañería Esa cañería Tienen una más de capacidad Es Magia Bien No fue al azar Pero sí Alguien vino y dijo Esas son las que reforzamos Como máximo ¿Cuánto flujo podemos pasar? Uno Entonces Por acá Uno Va a venir por acá Va a venir por acá Como máximo uno Va a venir por acá Como máximo uno Va a bajar por acá Como máximo uno Esto va a venir por acá Como máximo uno ¿Sí? Esa es la actualización Que tenemos que hacer Bien Entonces De cero a dos Ahora pasa Trece de flujo De dos a uno Ahora pasa Dos de flujo De uno a tres Ahora pasa Trece de flujo De tres a cuatro Cero uno Cero uno Cero dos Uno tres Tres cinco Tres cuatro Cinco Dos cuatro Dos uno Cuatro tres No existe de tres a cuatro No sé Yo tengo que pasar así Flujo De tres a cuatro Pero no existe Cero dos Cero dos Cero dos Trece Dos uno Dos Uno tres Trece Y de tres a cuatro No existe Bueno Lo dejo ahí un segundito De cuatro a cinco Cinco Bien ¿Qué actualización Tengo que hacer? Yo quiero pasar un flujo De tres a cuatro Pero la lista original Era de cuatro a tres ¿Sí? Dicen Bueno Siempre sumamos uno Restemos uno Bueno Literalmente acá Se va a restar uno Y esto va a dar seis Así que lo voy a mostrar ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí hay un seis La pregunta es ¿Por qué? Felipe Sí, perdón Yo me perdí Entiendo lo que estamos haciendo Pero ¿Por qué no adaptamos El gráfico antes? Porque por ejemplo Tenemos muchas antiparalelas ¿Por qué no empezamos Adaptando El 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 grafo A uno que nos sirva Digamos No Yo no entendí O sea Decíamos que Para sacar La máxima cantidad De flujo Sí Necesitábamos Sí o sí Por ejemplo Que no haya cosas Como antiparalelas Pero tenemos Muchas antiparalelas Acá No Este es el mismo Grafo residual Pero Agregamos Uno de capacidad En ciertas aristas Ah Ok 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 Y lo que no quiero hacer Es volver a resolver El ejercicio Porque lo tengo Prácticamente hecho Me falta un paso Nomás Ah ok Ahora sí Gracias ¿No? O sea Con los agregados Y todo Yo teniendo El grafo residual Ya sé Más o menos Cómo funciona Casi todo el flujo Solamente me falta Seguir el camino De aumento Una vez Bien Bueno ¿Por qué un 6? ¿No es cierto? Esa es la pregunta Bueno Ustedes saben que Originalmente En la red original No existía No existía Una arista De 3 a 4 Si esa arista no existía ¿Qué es lo que llegamos a hacer En un momento En un momento Pasa una cantidad De flujo Desde 4 a 3 ¿Cuánto flujo pasa De 4 a 3? 7 Si agrega de 4 a 3 Pasa 7 de flujo Entonces nosotros Lo que hicimos Para representar eso En la red residual Es poner un 7 Bien Un 7 De 4 a 3 Y La capacidad Restante Siguió siendo 3 3 de capacidad Que todavía se puede utilizar Bien ¿Por qué creen Ustedes Que El algoritmo Decide crear Esta arista Antiparalela La arista puesta Con valor 7 Si esto ya Es complicado Si Literalmente Está habiendo Un flujo Si yo lo puedo Esto representar Como una cañería Si Y cada Cada ondita Es uno de flujo Digamos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 Si Si Tenemos literalmente La cañería Que va Desde 4 A 3 Y tiene 7 onditas Si Literalmente Hay 7 Unidades de flujo Pasando desde 4 A 3 Si El hecho De que se agree Una arista Opuesta Con ese mismo Valor 7 Significa Todas esas Unidades de flujo Son unidades de flujo De las que te podés Arrepentir Si vos te das cuenta De que no conviene ¿Está bien? Hay 7 De capacidad De decir No No mandes De 4 A 3 Alguna unidad Manda menos O no mandes Nada ¿Si? Hasta 7 Unidades de flujo Que existen En este momento Pueden dejar De existir ¿Si? Entonces Cuando Alguien dice Usemos La arista Antiparalela Cuando el algoritmo Dice Usemos Este 7 Lo que efectivamente Estamos diciendo En el flujo Es Tiene que haber Menos flujo En vez de 7 De flujo 7 Menos 1 6 Facundo Si Uno de los Pre-procesamientos Que hacemos Es Si hay Uno de estos Bucles Al principio Del algoritmo O sea Antes del algoritmo Ponemos un nodo extra Pero ¿Por qué no Podríamos dejarlo Así como está Y como asumir Que está Como en una Como que es Una N-iteración Del algoritmo Digamos No sé si se entiende La pregunta Entiendo Lo que sucede es En este momento Estamos Utilizando Esa arista Antiparalela ¿Si? Si nosotros Dejamos Al grafo Como estaba Originalmente Bien podría suceder Que no podamos Usar esa arista Antiparalela Dependiendo Naturalmente De cómo era Cómo eran Los valores En el grafo Original Ok Yo no entendí Por qué El menos 1 Perdón No, está perfecto Bien Tenemos Entendí la idea De que se puede arrepentir Y eso Pero no de por qué Se arrepintió O ¿Cómo sería? Ah, no Buena pregunta Acá La razón Por la que se arrepintió Vamos a verlo Esto está Ahí Bien Estamos acá Primero Importante Se puede arrepentir Es decir El algoritmo En algún momento Decidió Que haya un flujo Desde 4 a 3 De 7 unidades de flujo ¿Si? Pero Se puede arrepentir ¿Por qué se puede arrepentir? Porque literalmente Hay 7 unidades de flujo Y si Tuviere que haber una menos Simplemente La tachamos Y listo Y ahora en vez de 7 unidades de flujo Hay 6 unidades de flujo ¿Si? Este 7 Lo que representa es Hay 7 unidades de flujo De las cuales Vos te podés arrepentir Eso Por ese lado Pregunta ¿Por qué se arrepintió? Si Nosotros estamos Acá Estamos acá Y la pregunta es ¿Por qué se arrepintió? Bueno Por acá Lo que nosotros podemos ver es ¿Cuál es el camino de aumento? El camino de aumento Viene por acá Ahí Después sube por acá Ahí está Viene por acá Y acá Es donde Baja Baja Y atraviesa Una arista Opuesta A la que originalmente existía Pues viene por acá Uy Y viene Así ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué digamos Se arrepintió? El algoritmo Tiene la capacidad De mandar Uno de flujo Acá A dos De dos A uno De uno A tres Pero acá en tres No tiene forma De llegar Al sumidero Acá no hay Capacidad Entonces Le convendría Que haya Que este Uno De flujo Con el que estamos lidiando Ahora mismo Baje A través de Esta Supuesta Cañería Llega acá Y ese Uno de flujo Venga por acá Y llegue Al cinco ¿Sí? Entonces literalmente Nuestro objetivo Es pasar Uno de flujo Más Hacia el sumidero Empezando por el cero Viene hasta el dos Del dos Sube al uno Del uno Pasa al tres Del tres Baja al cuatro Y el cuatro Pasa al cinco A través de ese camino Logramos pasar Uno de flujo Más Como el ejercicio Es un problema De flujo máximo Tener uno Más de flujo Es algo positivo ¿Sí? El problema El problema Es que No nos cierra Esto de Cómo puede ser Que use Una Una arista Que no existía ¿Sí? Y en realidad Está usando una arista Que no existía Porque Lo que decimos es Estos siete de flujo Que iban hacia arriba No tendría que pasarse Siete de flujo Tenía que pasarse Solamente seis ¿Sí? Pasamos demasiado ¿Sí? No hacía falta Pasar tanto flujo Hacia arriba Nos estamos dando cuenta Ahora Ahora nos estamos dando cuenta Que conviene Que haya uno de flujo Más abajo Porque ese de flujo Que más va a haber Se va a poder pasar Hacia acá De cuatro a cinco ¿Sí? Entonces Literalmente lo que sucede En vez de pasar Siete de flujo Hacia arriba Se pasan solamente seis Y ese sobrante Que estamos teniendo ¿Sí? Está quedando en cuatro Para poder mandarse S5 A través de Este Esta 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 de capacidad De uno Andrea Ok Solo es como para Tratar de confirmar Si es que entendí bien Entonces Lo que entendí Es que A raíz de que Decidimos reforzar Una serie de cañerías Y en particular Vería que la más importante Es la de Cuatro A cinco Entonces Es que Se vio El algoritmo Detectó Que resultaba Mejor Más conveniente El No pasar tanto De cuatro a tres Y Y eso lo representa Mediante El uso De una de las Aristas Inversas Que planteamos En el Antiparalelas Que planteamos En el Diagrama ¿Cómo era? Flujo residual Red residual Sí Entonces ¿Está bien Lo que dije? Sí Sí, sí Todo eso está correcto ¿Sí? Y esta es En definitiva La razón Por la cual La red residual Construye Todas las aristas Antiparalelas Porque cualquiera De ellas Se podría arrepentir El algoritmo Por un camino Que encuentra después Pregunta Tomás ¿Este arrepentimiento Se puede dar Una corrida normal? Sí No solamente Por adiciones Se puede dar Normalmente Vamos a ver Matías No No exactamente Después Vamos a ver El hecho De haberse arrepentido De esa canería ¿No tendría Entonces que Haberse arrepentido De las demás Canerías Usadas en ese Camino? No necesariamente No necesariamente Porque fíjate Que acá Solamente Es Ese Esa unidad De flujo De la que Nos tenemos Que arrepentir Todas las demás Unidades de flujo Están llegando Al sumidero Gabriel ¿Preguntaste lo mismo Que Tomás? Porque a Tomás Le dije Esto puede darse En una corrida Normal del algoritmo Ciro Sí Estoy medio mareado O sea Si vos Te arrepentís De un flujo Que le envías A 3 ¿De cierta manera No estás arrepentiendo También de un flujo Que de 3 Le enviabas a 5? Bueno ¿De 3 a 5? O sea Yo no sé Si esto va a confundir Más Pero Fíjate lo siguiente De En un momento Decidimos De 4 a 3 Enviar 7 De flujo ¿Sí? Y técnicamente Esos 7 de flujos Se mandaban para acá Hacia 5 ¿Está bien? Eso en su momento Ahora Nosotros tenemos 1 de flujo acá Tenemos 1 de flujo En 3 Esperando hacer algo Al respecto ¿Sí? Entonces Ese que nos arrepentimos De mandar A 3 ¿Sí? Esto En vez de 7 Pasar un 6 Es una representación De decir Este 1 Que tenemos en el aire Reemplazalo por este Del que te arrepentiste Entonces va para allá Como siempre fue Y ese del que te arrepentiste Que ahora te quedan En el vértice 4 Mándalo para acá Atrás de este camino Y ahí llega a 5 también Pero bueno Eso Si lo ven Si pueden verlo hasta ahí Otra forma de verlo Simplemente Bueno Sí Puede pasar un flujo Por acá Total La arista existe La arista existe Pasa 1 por acá Y ese 1 llega para allá Y listo Lo que pasa es que El flujo resta ¿Sí? Tenemos menos flujo ahora Porque esta arista opuesta No existe Sí Pero son dos formas de verlo Sí Ahí se entendía mejor Estás como redistribuyendo todo Sí De alguna manera El flujo se redistribuye Bien ¿Más preguntas? Seguimos Bueno Ah Y lo último que queda es Hacer esta actualización ¿Sí? Este 1 se va Y esto es un 13 Este 1 se va Y esto es un 2 Este 1 se va Y esto es un 13 Esto ahora lo vemos Y este 1 se va Y esto es un 5 Ahora ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? Va a pasar Lo mismo ¿Sí? Vamos a dibujarlo Y es Si yo Lo que logré Es pasar 1 más Hacia abajo Entonces Esta capacidad de 7 Ahora es una capacidad de 6 Y para el otro lado Quedaría el valor de 4 ¿Sí? Incrementamos en 1 Ese valor ¿Sí? Otra forma de verlo es La arista original Iba hacia arriba Con valor 10 Pero ahora Usamos Solamente 6 De esos 10 Por lo tanto Todavía queda 4 De capacidad Y de esos 10 Solamente usamos 6 Entonces Hacia abajo La capacidad La El flujo utilizado es 6 Entonces Tiene que quedar solamente un 6 ¿Está bien? De cualquiera de las maneras Ahí se actualiza Bien ¿Bien? Bueno ¿Quieren hacer una pausa de 5 minutitos? Voy a detener la grabación Y continuamos A las 9 Ahí está Tenemos Regredito Una rareza Bien Entonces Tenemos el código El código formal Un momento para recordar que esto se toma ¿Sí? Así que Atención a la diapositiva Porque cuando pedimos O sea Siempre que hay en el ejercicio for full creation Sería muy raro que No se pida esto Que voy a mostrar ahora A menos que de repente se pida No sé Hacer un seguimiento También el ejercicio 6 y 7 de la guía Son seguimientos Para hacer Que también puede tocar Pero si no El código es algo que va a tener que estar presente Acá pedimos las dos cosas Pedimos un seguimiento Y pedimos el código No se va Varía Bien Entonces Código Ahí está Tenemos algoritmos for full creation Por un lado Debemos dar El flujo Resultante Para todos los Para todas las aristas Del grafo Entonces Lo que vamos a hacer Para dar el flujo Creamos Un diccionario de flujo Y por cada uno de los vértices Que está en el grafo Cada uno de sus adyacentes Una cantidad de flujos Desde el vértice Del adyacente Al principio de cero Eso se va A ir incrementando En el futuro Después tenemos que decir Mientras haya un camino En la red residual Aumentar el flujo Entonces Como necesitamos la red residual El grafo residual Va a ser una copia Del grafo original ¿Sí? Vamos a copiar el grafo Grafo original ¿Sí? ¿Ese quiere? Sí El grafo este En el que trabajamos Es el ya procesado Es decir Sin bucles Sin antiparalelas Y demás Bien En este código Digamos Sí En este código Sí Y no No es necesario Escribir en código Cómo ese proceso Se hace la modificación En todos los casos Pueden detallar Ya sea Por escrito En un párrafo Le hacen un dibujito De qué modificación Están incorporando Para hacer las modificaciones Necesarias Para que el grafo Pueda ser utilizado Ok Bien Bien Entonces Nos copiamos el grafo ¿Sí? Si este El código Digamos Asume que Que llega Bonito el grafo Nos copiamos el grafo Para hacer la red residual Grafo residual Y decimos Mientras haya un camino O sea Camino es igual A obtener camino Desde Para el grafo residual Desde la fuente Hasta el sumidero Y mientras hace camino No sea none Entonces Hacemos cosas ¿Qué hacemos? Calculamos Cuánto podemos aumentar ¿Qué es? La capacidad residual Del camino Es el mínimo De los pesos De todas las aristas Que están Que son parte De ese camino Entonces En el grafo residual A través de ese camino Si se fija Arista por arista Que ¿Cómo es? Que sea Cuánto Vale cada uno De los pesos Y el mínimo De todos los pesos Ahí está Lo encuentra Cuando encuentra El mínimo Vamos a tener que Por cada una De las aristas Que son parte De este camino Hacer dos cosas Actualizar el flujo Y actualizar el grafo residual ¿Sí? ¿Qué es lo que viene ahora? Dice If ¿Sí? Por cada una De las aristas ¿Sí? Que estén en el camino ¿Sí? Dice desde uno Alén de camino Para hacer La arista Menos uno Y la La cero La cero Y la uno La uno Y la dos La tres Y la cuatro Así De las pares ¿Qué tiene que hacer? Actualizar el flujo Actualizar el grafo residual O Actualizar el flujo Y actualizar el grafo residual La pregunta es ¿Por qué hay dos casos? Bueno El primer caso If Grafo punto Hay arista ¿Sí? Desde camino Y menos uno A camino De ahí ¿Sí? Es decir Yo estoy atravisando Una arista ¿Sí? Desde Este Desde el camino Y menos uno Al camino Y Es decir Ponerle que esto arranca Y dice Desde la arista C Desde el vértice cero Hasta el vértice uno Por decir algo Yo estoy atravesando Esa arista Que hay entre esos dos vértices Ahora Esa arista puede existir O no existir Si esa arista existe Es porque estoy atravesando La arista original Del grafo Y si esa arista no existe Es porque estoy aprovechando Una antiparalela Y me estoy arrepintiendo De algún flujo En algún momento ¿Sí? Entonces vamos a ver primero Que pasa si la arista existe Si la arista existe Esa arista Debemos incrementarle El flujo Incrementarle Esta capacidad residual De cambio ¿Sí? Se la incrementamos Y actualizamos El grafo residual El grafo residual Para el vértice Donde empieza Esta arista Para el vértice Donde termina esa arista Y con esta capacidad Residual de camino Y si la arista no existe Entonces Al flujo De la arista contraria La que sí existe La que empieza en camino Y Y termina en camino Y menos uno Si la contraria Y damos vuelta Ese camino A esa Arista Inversa Debemos restarle La capacidad de flujo La capacidad residual Del camino Que debemos atravesar ¿Sí? Y nuevamente Hay que actualizar El grafo residual De la misma manera Con la misma capacidad ¿Sí? Hasta ahí El código Entonces Inicializamos flujo en cero Copiamos el grafo residual Mientras se llega camino Busco el mínimo peso Y para cada uno De los elementos Del camino Hay que O sumarle el flujo O restarle el flujo Y actualizar El grafo residual Que ahora vamos a ver Esa 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 función auxiliar Marco Sí Una pregunta Sí En camino O sea En el mínimo peso Es sin contar Las que tienen Las que quedan cero ¿No? Las que quedan El grafo residual en cero Que en realidad Ya no agregamos esa arista O sea Siempre son mayores Al cero El mínimo peso A ver Ahí La pregunta Te la divido en dos partes Si estamos hablando De Esta misma actualización La actualización Fíjate Que se hace después O sea El grafo residual Se actualiza después Si te referís A Por ejemplo Una actualización De algunas Etapas anteriores Cuando Una arista En particular Queda con valor Cero Se quita Esa arista Y esa arista Deja de tener La posibilidad De pertenecer A un nuevo Camino de aumento Ok Ok Buenísimo Bien Ahí está Ya saben Alguna otra pregunta Se puede hacer Si no Te voy a mostrar Cómo se hace Para actualizar El grafo residual Si tenemos El grafo residual Empezando por Un vértice U Hasta un vértice B Con algún valor Si Me calculo El peso anterior Si el peso anterior Es igual a El valor En el grafo residual Del peso Desde U a B Y Si 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 abre Que fuerte Si no Si no Desconfían Si no Cambiar el peso En el grafo residual Si De esta arista Con el peso anterior Menos El valor Si Que es El peso anterior Era la capacidad Que yo tenía antes El valor Es la capacidad Que estoy usando ahora Peso anterior Menos el valor Es la capacidad Restante Que me queda Luego También Hay que lidiar Con la arista Opuesta Si hay algo Que hacer Con la arista Opuesta Para actualizar El grafo residual Y eso es Si no hay Arista opuesta Hay que agregarla Con este valor Que estamos ahora Aprovechando de flujo Y si si Había Arista Opuesta Entonces a esa arista Opuesta Hay que incrementarle El valor El peso anterior Hay que incrementarle El valor Ah mira Y no calculé El peso anterior Pero el peso anterior Es el mismo No es el mismo No es el mismo De código Grafo residual Punto peso Siempre se encuentra Todo ese código Tenemos que escribir Bien El código Que hay que escribir Si les pedimos El ejercicio Hasta el momento Hay consenso Por lo menos Hasta el cuatrimestre Pasado El consenso Es que este Es el código Que hay que escribir Si Es decir Se puede asumir Que existe Una función Que actualiza El grafo residual Todo lo demás Hay que escribir Inicializar El flujo en cero Copiar el grafo residual Así como está Se supone que Copiar Copiar el grafo Ya existe Obtener camino Ya existe Encontrar el mínimo Ya existe Si Pero si Saber este código Demuestra Proficiencia En estos aspectos Que estuvimos viendo hoy Si Tener que inicializar En cero el flujo Saber que el grafo residual Hay que copiarlo Saber que mientras Haya un camino de aumento Podemos Ver cuánto aumento Se puede Y para cada una De las aristas Que son parte De ese camino Saber que hay que Inclementar el flujo Y actualizar el grafo residual O Si la arista no existe Diminuir el flujo Y actualizar el grafo residual ¿Sí? Luego Se puede asumir Ya Que esta Si existe La de Actualizar el grafo residual Bien Andrea Perdón ¿Hay alguna razón En particular Por la que Repitas La línea De actualizar El grafo residual En vez de Digamos Ponerlo solo una vez Fuera del esfuerzo No Realmente Es verdad Podría Podría extraerse Gracias Sí, sí No, está bien Está bien Porque en principio Uno podría decir Bueno Hagamos cada una ¿No? Y después Darse cuenta No Conviene hacerlo Una sola vez Pero bueno Eso ya Como a ustedes les guste A la hora de implementarlo Bien Bueno Entonces eso Pregunta del código La complejidad Yo se las voy a contar ¿Sí? Primero Depende de cómo se elige el camino Puede demorar muchísimo O ni siquiera converger Y el teorema De Edmund Skarp ¿Sí? Lo que dice es que Si esto se hace por BFS El algoritmo Siempre funciona Y es O de B Por E cuadrado ¿Sí? Esto Más detalles La clase que viene Porque Va a afectar la complejidad Cosas que se hagan La clase que viene Pero si No me dicen Nada más Y todo lo que sé Es que Tengo que hacer Esto Con valores arbitrarios Y todo Etcétera Alguna cantidad Vértice Alguna cantidad De listas Converge Por BFS Y Siempre funciona Y es O de B Por E cuadrado ¿Sí? Si yo tengo que escribir Acá La letra B Yo creo que la letra B Al cuadrado Y la letra E ¿Qué pongo acá? Entre medio Es lo que yo pueda escribir Que me dé alguna idea Tipo Mayor igual Menor igual Igual ¿Sí? Mayor Si la cantidad De aristas Nunca puede ser Mayor Que la cantidad De vértices Al cuadrado ¿Sí? Entonces Yo digo O de B Esto es O de B Por Algo que no puede ser Peor Que B cuadrado Al cuadrado O sea Esto no puede ser Peor Que O de B A la quinta ¿Está bien? Bueno No puede ser peor Muchas veces Va a ser mejor Veremos a la clase Que viene Pero No es exponencial ¿Sí? No es Que no converge Así que Tampoco tan mal Ni tan mal Si puede ser igual ¿De acuerdo? Bien Otra definición Otra definición Corte mínimo ¿Sí? Ciro Sí, perdón Ese Me perdí ¿Por qué no O sea B al cuadrado Es mayor Igual que E? No E Representa Todas las conexiones Como mucho La cantidad de conexiones Puede ser que Un vértice Se conecte A todos los demás Y el otro vértice Se conecte A todos los demás Y así O sea Que cada vértice Se conecte Con los otros B Entonces Como mucho La cantidad de aristas Es B cuadrado Particular B Por B menos 1 Me despejaste la mente En la segunda oración Está bien Bien Otro concepto Corte mínimo El corte mínimo De una red Es el peso total mínimo Que necesitamos Desconectar ¿Sí? Quitar aristas Para que un grafo Deje de estar conectado Y esto se define Como conexo Para grafos No dirigidos Débilmente conexo Para grafos Dirigidos ¿Sí? Si el grafo Es no pesado Es equivalente A la cantidad De aristas Que necesito quitar ¿Sí? Ahí está Esto Se aplica A cualquier tipo De grafo Pero para Red de flujo Tenemos un resultado Un poco interesante A ver Vamos a ver Si Necesito hacer un dibujito Si yo tengo así ¿Cuántas aristas Tengo que desconectar Para que El grafo Deje de ser Conexo? Pregunta Marco Pero si todos los vértices Conectan con todos los vértices ¿No significaría que habría Antiparalelas en un principio? Sí Y lo que se hace Es Agregar Algunas Aristas Como mucho N aristas Llámale N Entonces Eso te modifica La El valor Que vos estás utilizando Pero es una constante De la De las cantidades Originales Entonces Eso no No incrementa Nominalmente La complejidad Entonces Sale una constante Elevada A lo que sea Pero igual Sigue siendo una constante Bien Si Con cortar Una arista Esto Deja de ser Conexo Si Si hubiese existido Esta otra arista Ahí con cortar una sola No alcanzaba Había que cortar por lo menos dos Por ejemplo Estas dos Bien Pero eso es lo que dice El corte mínimo Acá lo hice por cantidad Arista Sin peso Si fuera con peso Es el menor peso total Para hacer el corte ¿Sí? Y en redes de flujo Tenemos un resultado interesante Que es el teorema Del máximo flujo Del mínimo corte ¿Sí? Dice que si el grafo Corresponde a una red de flujo Entonces El corte mínimo Tiene capacidad Igual al flujo máximo Para que la fuente Y el sumidero Se encuentren en sets Opuestos ¿Sí? Si yo quiero hacer Un corte mínimo Que deje En un set A la fuente Y deje en otro set Al sumidero Entonces El valor del corte mínimo Es igual Al valor del flujo máximo Eso es lo que dice el teorema Bueno No hay discusión Sobre el teorema ¿Y cómo obtenemos El corte mínimo? Pregunta acá ¿Sí? El proceso Para conseguir El corte mínimo Es Dado El grafo residual Buscar Todos los vértices A los que llegamos Desde la fuente ¿Sí? Empezar por la fuente Y Explorar Todos los vértices Que llegamos A los que llegamos Desde la fuente No vamos a estar mostrando La demostración En clase La pueden buscar Si quieren ¿Sí? Todas las aristas Del grafo original Que vayan De un vértice Al que podamos llegar En el residual A uno Que no podamos llegar En el residual Son parte del corte mínimo Serían las aristas Del corte mínimo Esto En nuestro ejemplo A ver Nosotros teníamos Este es el grafo original Y esta Es la red residual Resultante Que conseguimos Antes de De Reforzarle Esto es Antes de reforzar Nada Entonces Empezamos Desde La fuente ¿Qué otros vértices Podemos ¿A qué otros vértices Podemos llegar Desde la fuente? Bueno Su silencio Es excelente Porque es a ninguno Tal cual Por eso No están diciendo nada Perfecto Bien Entonces Él La fuente Es parte De uno De los conjuntos Del corte mínimo Por un lado Está la fuente Por el otro lado Están todos Los demás Opá Por un lado Está la fuente Por otro lado Están todos Los demás Elementos Del grafo ¿Sí? Entonces El conjunto Los conjuntos Del corte mínimo Son Por un lado El cero Ese es un conjunto Y el otro conjunto Y el otro conjunto Es el uno El dos El tres El cuatro Y el cinco ¿Sí? El conjunto El que pertenece A la fuente Es el cero Está Está sobrito el cero Y el conjunto Y el conjunto Y el conjunto Al que pertenece El sumidero Es uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Sí? Y las aristas Del corte mínimo Son las que tengo que cortar Para separar esos elementos Las que tengo que cortar Para separar el cero Del uno Dos Tres Cuatro Cinco Que son esta La del once Y la del doce ¿Bien? ¿Y cuál es el valor Del corte mínimo Total? Vale Veintitrés ¿Sí? Corte de esas dos aristas Que valen Once y doce Veintitrés Bien Manuel menciona Que existe Otro Otra expresión Pero bueno Podemos quedarnos con esta Porque es la que Digamos La que se desprende Directamente Del Del procedimiento Que les estamos mostrando Podríamos hacer Podríamos hacerlo Al revés Con el cinco Si quisiera ¿Sí? No va a ser igual Al flujo máximo Es igual Al flujo máximo ¿Sí? Lo otro Es que no siempre No siempre El conjunto De la fuente Queda solamente La fuente A veces Es acompañada De la fuente Con otros elementos ¿Sí? Vamos a ver Nuevamente Entonces Estos dos conjuntos Quedan definidos Por De qué lado Quedan Respecto al corte mínimo Si el corte mínimo Fue quitar Estas dos Aristas ¿Sí? De un lado Quedan La fuente Y algunos Vértices En este caso Ningún otro Y del otro lado Queda el sumidero Y algunos otros Vértices ¿Sí? Porque en este En este programa De corte mínimo Con red de flujo Siempre vamos a querer Que la fuente Y el sumidero Queden En En conjuntos Diferentes Sí, Andrea Perdón No sé Si no estoy Entendiendo bien El problema Pero Si es que Lo que quieres Es hacer un corte Con mínimo Peso ¿Sí? No, nada Me di cuenta Que tiene mis opesionados Bien Bien Y dice ¿No podrías cortar Las aristas Que van De 1 a 3 Y de 2 a 4? O sea Así como poder Podríamos Sería el mismo peso Sí Pero ahí Ya es un tema De A ojo Que es lo que Podés lograr Yo lo que Les estoy proponiendo Es un algoritmo Que les permite Siempre Saber Cuál es el corte Mínimo Gracias a la red Residual ¿Está bien? El algoritmo es sencillo Es empezar Por la fuente En la red Residual Y solamente Eh Nos supongamos Que Acá hubiese Esta arista Con valor 1 No sé Esto es Explorable Acá hay otra Arista Entonces Esto también ¿Sí? Supongo que está así Entonces Ahí El 0 El 1 Y el 2 Serían parte De un conjunto El 3 4 Y el 5 Serían parte De otro conjunto ¿Sí? Y quedarían como aristas De corte mínimo Este 2 Y este 11 Con valor 23 ¿Sí? Entonces fíjense que Incluso Si estuviese un poco Reforzado esto Eh El valor del corte mínimo Es el mismo ¿Por qué? Porque el flujo máximo No se incrementó ¿Sí? Claro Siempre te fijas en la fuente Porque es Una facilidad Entonces Se te garantiza De que De que va a funcionar Bien Eh ¿Qué otra cosa? Bueno Acá Vemos que El corte mínimo Eran estas dos Eh Aristas ¿Sí? Algo que Nos ayuda Al corte mínimo Es a detectar Puntos de falla ¿Sí? Es decir ¿Cuáles son los lugares Que habría que reforzar Para tener Eh Algún tipo de Esperanza De que nuestro flujo Máximo aumente ¿Sí? En este caso Podemos ver Claramente que el corte mínimo Me limita A poder Transportar más flujo Por decir Por decir Eh Sí Sí De repente Yo digo Bueno A alguna arista Del corte mínimo Yo la voy a reforzar Por ejemplo Haciendo así Y vuelvo Al corte mínimo Me daré cuenta que El corte mínimo Queda acá Y digo Bueno Si Alguna arista Del corte mínimo La refuerzo Me cambiaría Me cambiaría el corte mínimo Y eventualmente Llegaría a darme cuenta Cuáles son las aristas Que me conviene reforzar ¿Sí? Eh Las aristas Del corte mínimo Son aquellas Que me dan Esa esperanza De Si la refuerzo Tengamos Eh La posibilidad De mejorar el flujo ¿Sí? Son puntos de falla De la misma manera Si cualquiera De las aristas Que son parte Del corte mínimo Llegan a disminuir A disminuir Su capacidad ¿Sí? Pero eso es un punto de falla Porque si Incluso disminuye más ¿Qué es lo que va a pasar Con ese flujo? ¿No? A menos que tenga La posibilidad De ir por otro lado O ir a ver Disminuido el flujo Máximo total ¿Bien? Bueno Otro teorema Teorema De los valores Del flujo De valores enteros ¿Vos a repetir eso Lo último? Sí Imagínate vos tenés Tu corte mínimo ¿Sí? Si llega A disminuir La capacidad De las aristas De corte mínimo Es posible Que disminuya Tu flujo máximo ¿Sí? Nuevamente A menos que Haya algún otro camino Por donde pueda ir ese flujo ¿Sí? Pero si no tiene caminos Alternativos Ese flujo Y disminuís Las aristas De ese corte mínimo Entonces tendrás Menor flujo total Fíjense Revisen Háganse dibujitos ¿Qué es lo que pasa? Siempre Que Fíjense Si Siempre que tengan Aristas del camino mínimo ¿Qué pasa? Perdón Del corte mínimo ¿Qué pasa si le disminuyen El flujo? ¿Qué pasa si le aumentan El flujo? Háganse diferentes Ejemplitos Con eso lo van a poder Lo van a poder ver Bien Teorema Integr Value Flows ¿Sí? Dice Si la red de transporte Solo tiene aristas Con capacidades enteras Entonces existe Un flujo máximo En el que la capacidad Utilizada de cada arista Es un número entero ¿Sí? Eso Es una ventaja Es decir Che Si nosotros siempre Le damos numeritos enteros Entonces Las respuestas Siempre Siempre pueden ser Numeritos enteros O sea Ahí La ventaja De este teorema Bien Y Lo último que queda Ah, un repasito ¿Sí? Vamos a ver dos cositas más En la clase ¿Eh? Quedan 15 minutos capaz De clase Bien Tenemos así ¿Es esto Una red de flujo? Falso No No ¿Por qué? Tiene dos fuentes Está igual A ver Tiene dos fuentes La A y la C Ok ¿Ahora? ¿Es una red de flujo? Dicen que sí Sí Tal cual La respuesta Recién Era así Bien ¿Es esto Una red de flujo? Dicen No representa El problema original Pasa que Imagínense Que son todas Estas cosas Son preguntas Diferentes Están haciendo tipo Pimpón Dicen que no Expone a materia La cual Acá Desde A A B Se usa uno De flujo Pero ¿De dónde sale? Esa materia El vértice A Un vértice intermedio No tiene la capacidad De crear materia Entonces Por eso la respuesta Es que no Para resolverlo Tiene que salir La materia Desde C Atravesar A Y llegar al sumidero B Y ahí sí Bien Esta es una red de flujo Bucles 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 no tiene Si le guardan Esto es un bucle Esto es un bucle Esto es un bucle Bucles no tiene Tiene Aristas antiparalelas Si Aparte no hay sumidero Si No Tipo no hay sumidero Esto es gravísimo Bien Y Nos queda Un seguimiento Seguimiento Vamos Bien Este está lindo Van a ver Está bueno Le va a gustar Bien Entonces Aplicamos BFS Y vamos a conseguir El camino más corto Desde la fuente Al sumidero ¿Cuál es el camino más corto De la fuente Al sumidero? AF sumidero Fuente AF sumidero Tal cual Entonces Desde la fuente Pasamos por A Después por F Y llegamos al sumidero ¿Sí? ¿Cuál es La capacidad Máxima Que podemos Utilizar? El mayor flujo Que podemos Aumente 1 Facunda Sí Profe BFS No No sería No se recorre Como AJ Y después Recién F O sea Esto no sería DFS Ir de Cuentos Midero Bien Es una buena pregunta O sea Hay que aplicar BFS Naturalmente Después BFS Utilizamos El resultado Que si nos da Un camino Entonces ¿En qué orden BFS Descubre Vértices? Primero la fuente Después Descubre J Y A Después Descubre KCF Y después Descubre El sumidero Y E Ese es como El orden En el que Descubre Los elementos Los descubre Según la distancia A la que están J Y A Los descubre Primero Porque están A distancia 1 C Esto es una mina De Es imposible Evitar que salga Una Una sigla Y bueno No empiezo De arriba para abajo Porque da hambre Pero después De abajo para arriba Genera polémica Bueno K C F Los que están A distancia 1 Son estos ¿Sí? Y El 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 Eila Y el sumidero Están a distancia 2 O bueno A distancia Nivel 0 1 2 Distancia 3 1 2 3 Sí Distancia 3 Bien Ahora ¿De qué forma De qué forma Se llega al sumidero Con la misma cantidad De pasos Con la mínima cantidad De pasos En el recorrido BFS El padre Del sumidero Es F En el recorrido BFS El padre De F Es A Y en el recorrido BFS El padre De A Es la fuente Entonces Ese es el camino Que primero Encuentra BFS Porque es el camino Más corto ¿Se ve eso? Sí Sí Bien Entonces por eso Por eso es que arranca Con Desde la fuente Hasta A Hasta F Hasta el sumidero BFS Con mínimo Flujo Que podemos llevar 1 El máximo flujo Que podemos llevar Es 1 Porque la mínima capacidad De todas Es 1 Entonces ¿Qué vamos a hacer? Actualizar Agarramos este 8 Se convierte en un 7 La capacidad restante Y aparece La opuesta De valor 1 Este 1 Se convierte en un 0 Entonces desaparece Y la opuesta Con valor 1 Este 1 Se convierte en un 0 Desaparece Y la opuesta De valor 1 Bien Siguiendo Buscamos otro BFS El siguiente BFS Empezaría Buscando la A La J Después La C La K Después la E La F Y atrás de la E Llega el sumidero Entonces El camino es este Fuente A C E Sumidero ¿Sí? El mínimo valor De todos Acá hay un 7 Un 10 Un 9 Un 13 El mínimo De capacidad Sería 7 Entonces Este 7 Se convierte en un 0 Se va Y la opuesta Tiene que representar Todo el flujo que está pasando Es 1 más 7 8 Acá Hay un 10 Se usa 7 Queda 3 De capacidad restante Y el 7 De la arista opuesta De este 9 Si ya usamos 7 Queda 2 De capacidad restante Y La arista opuesta Con un 7 Y este 13 Menos 7 Queda 6 De capacidad restante Y la arista de 7 Ahí opuesta ¿Listá? Terminamos por ese lado Ahora Volvemos a aplicar BFS De acá De acá no podemos llegar a ningún lado Entonces teríamos FU J K F A C E Y sumidero ¿Está bien? BFS con valor mínimo 1 ¿Está bien? Y ahora Y ahora Es lo que mucha gente Estaba pidiendo Que es En un ejercicio Que empezamos a hacer Desde cero Estamos acá Utilizando Una arista Antiparalela Es una arista opuesta A la que originalmente existía Bien Entonces Vamos actualizando Acá Esta Arista De capacidad 1 Usamos su capacidad Vale cero Se va Y la opuesta Con valor 1 A esta le pasa lo mismo A esta le pasa lo mismo ¿Sí? Y a esta arista Si nosotros nos olvidáramos Que era Una arista antiparalela El proceso de actualización Sería el mismo Este 1 Pasa a ser un cero Y aparece la opuesta Con valor 1 Lo que pasa Es que La opuesta Es en realidad La arista original Entonces Este 1 De flujo Que iba de A a F Nos damos cuenta De que no conviene Que vaya ese flujo Desde A a F Entonces Pasa a ser esto Un valor de cero Y reaparece La arista original Porque en este momento Esta arista Ya no estamos utilizándola Viniendo por acá Este 3 Se convierte en un 2 Y aparece un 8 Para el otro lado Este 2 Se convierte en un 1 Y pasa un 8 Para el otro lado Y este 6 Se convierte en un 5 Y pasa un 8 Para el otro lado Ahí está Y nos queda Que ya no hay camino De la fuente Hasta el sumidero ¿Sí? Tenemos Desde la fuente Hasta J Hay 1 Desde la fuente Hasta A Hay 8 de flujo Desde J Hasta K Hay 1 de flujo Desde K Hasta F Hay 1 de flujo Desde F Hasta el sumidero Hay 1 de flujo Desde A A C Hay 8 de flujo Desde C A E Hay 8 de flujo Y desde D Hasta el sumidero Hay 8 de flujo La cantidad de flujo Desde A Hasta F Es 0 ¿Sí? El corte mínimo Estaría acá ¿Sí? Como se dice Exploramos Encontramos Fu Desde la fuente No encontramos nada más Entonces acá está el corte mínimo Con valor 9 Que es el mismo valor Que el flujo máximo Que es 9 ¿Sí? Todos los demás vértices Y el sumidero Son parte del otro conjunto El conjunto del sumidero Bien Entonces vieron que eso puede suceder Sería Sería como equivalente A nunca haber ido Desde A hasta F Tal cual Si en este caso Es así Dice Matías ¿No podría reforzarse De F Al sumidero? Podría reforzarse De F Al sumidero Pero no ganaríamos Nada Porque En este momento No hay forma De que salga Flujo adicional Desde la fuente Tomás Sí, perdón Podrías mostrar Cuando habíamos visto El código De vuelta La parte Del arrepentimiento Así decir Sí Porque No sé Me está costando Verlo Este ¿Este? ¿Pero cuál sería? Acá Acá está Sería esta partecita El flujo Del camino inverso Que es La arista Que sí existe Acá estamos en el If If la arista Existe Si la arista existe Está por el camino No tradicional Si la arista no existe Es porque existe La arista Al revés En esa arista Que existe Al revés Hay que restarle Flujo Menos igual Menos igual La capacidad No Me está costando Pero Está bien Ahora lo voy a Releer Pero es así Gracias Dale Sí Si es un tema De código Fijate Porque es Tipo En vez de sumar En vez de sumar El flujo A través de esa arista Que sí existe Es restar el flujo A través de una arista Que sí existe Porque la contraria No existe Fijate Cuando lo veas Lo que pasa es que Camino De i-1 Siempre es la arista Donde El vértice Donde empieza la arista Y camino de i Es donde termina La arista Cuando nosotros Preguntamos Si hay arista Es ver Si esa arista Existe Desde camino De i-1 A camino de i Eso sería Como los saltitos Del camino En el orden Del camino Si todas Esas aristas Existen Siempre se les Incrementa el flujo Ahora Vos te vas a fijar Y hacete el ejemplito De recién Que justo Uno restaba flujo En un momento Esa arista No existe La de Desde camino De i-1 A i Como esa arista No existe La que sí existe La que sí existía En el grafo Original Era la arista Opuesta La que empieza En i Y termina En i-1 ¿Si? Porque acá están Acá están Digamos al revés Los índices Porque los índices Como vienen No existen En el grafo Original Esa arista No existe Entonces hay que Darlo vuelta Para agarrar La arista Que sí existe Que es la contraria Pero como es la arista Contraria Para modificar El flujo Es un flujo De arrepentimiento Entonces hay que Restarle flujo Que es lo que dice acá Menos igual Pero bueno Como decimos Mejor hacerse Un dibujito Y hacer la La modificación Marco pregunta Una pregunta Si la fuente No queda sola Como parte del conjunto El corte mínimo Los vértices De ese conjunto Tendrían grado De salida cero ¿No? Para el grafo residual Sí, justamente En algún momento Lo que va a pasar Al encontrar El corte mínimo Es que Desde todos los vértices Que tenemos Dentro del conjunto De la fuente No existe Ningún Otro Arista de salida Desde esos vértices Que están en la frontera Digámosle No tendrían No tendría Grado Tendrían grados De salida cero Y ahí es donde Te das cuenta De que no podés llegar Al sumidero Y ahí termina Terminas de buscar Elementos Bien A ver Una otra pregunta Ah, mirá Justo Qué bien Bueno Cositas a mencionar Hoy estamos A 2 de mayo Esta figura En el calendario Como ejercicio Recomendado El ejercicio Número 6 De flujo Número 6 De la guía De flujos ¿Sí? Eso Es un ejercicio De seguimiento Está bueno hacerlo Y lo que yo hice Fue Agregar en rpl Un Una O sea Es código Pero sería como Una pequeña interfaz En la que ustedes Pueden Indicar A modo Tablita Qué resultado Les quedó Y al darle play Digamos Nosotros nos fijamos Si coincide Exactamente Con el resultado Que Que bueno Estuve calculando Un ratito Antes de la clase De hecho eso Puede pasar Que no le haya De hecho yo Bien el seguimiento Ese ejemplo Y no les dé En cualquier caso Como siempre Como cualquier otro ejercicio De rpl Nos consulta ¿Sí? Pero sí Fue algo que Así de agregar Así Antes de la clase Para Nada O sea Técnicamente La corrección Es ninguna Porque Al ejercicio Dice Hacer un seguimiento Obtener el flujo máximo En la siguiente Red de transporte Realizando las modificaciones Previas que fueran necesarias Luego definir Cuáles son los dos conjuntos De corte mínimo En dicha red ¿Qué pasa? No podemos revisar Que ustedes Hagan las modificaciones En esas áreas No podemos revisar Que el seguimiento Sea el correcto Por los caminos Correctos Etcétera Pero Como mínimo Debería darle Los valores de flujos Correctos Para cada una De las aristas Y Les deberían quedar Los dos conjuntos Del corte mínimo Deberían coincidir Con Con los que hice Si es que lo hice bien Bien ¿Alguna otra preguntita? Si no Por ahí estamos Una pregunta Esa Pero es En medio conceptual Más Vos decías hoy Que se trataban Siempre de números enteros Pero eso es porque La unidad mínima Es uno ¿No? Entonces Puedes sumar O restar De a uno En cambio Si serían Con comas La unidad mínima Quizás sería Cero Como a cero Cero Uno Y tendría que ir Rejando De Sí Eso sucede El teorema Va por ahí Poder aprovechar La unidad mínima En uno Todo Siempre va a poder Dar una solución Entera Bien Bueno Entonces Estamos Un saludo A quienes ven Esto en diferido Nos estamos viendo Lo Porque Es